La muerte La muerte me anda buscando Para poderme llevar La muerte me anda buscando La muerte me anda buscando Para poderme llevar Para poderme llevar La muerte me anda buscando Pero como ande en fantango Muy fácil debe encontrar Voy a tocarle un guapango Para verlas a patear La muerte es aprovechada Yo no me quiero more Yo no me quiero more La muerte es aprovechada La muerte es aprovechada Yo no me quiero more Yo no me quiero more La muerte es aprovechada Me enseña terrible cara Me dice que va a ser Calatita no se ama Déjame otro día vivir Cuando se me llegue el día No quiero que estén llorando No quiero que estén llorando Cuando se me llegue el día Cuando se me llegue el día No quiero que estén llorando No quiero que estén llorando Cuando se me llegue el día Yo quiero que haya alegría, cuando me estén seco estando Y muchas gracias serían, que toquen a los guapas ¡Échale mi huesito! ¡Échale mi huesito!